Juan Ginés de Sepúlveda Juan Ginés de Sepúlveda nació en Pozo Blanco en 1490. Fue una de las figuras más importantes del XVI, el llamado Siglo de Oro, contemporáneo de Carlos I y de Felipe II. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología. Ingresó en la Orden de los Dominicos, destacando por su interés en las lenguas clásicas. En 1515 llegó a Italia. Viajó por esta península desde Bolonia, pasando por Roma hasta Génova, donde conoció a Carlos I. Asistió a su coronación imperial en Bolonia. Más tarde, en 1535, el monarca lo designaría como su cronista y capellán. A su vuelta a España le confió a Sepúlveda la educación del príncipe de Asturias, el futuro Felipe II. Numerosas fueron las obras que Ginés de Sepúlveda escribió, todas en latín. Narraba las gestas de Carlos I, Felipe II o su punto de vista sobre la situación religiosa de la Europa del momento. Tradujo obras de Aristóteles del griego al latín. En 1566 se trasladó a Pozo Blanco para retirarse de los trabajos de la corte. Juan Ginés murió en nuestra localidad en 1573. Su sepulcro se encuentra en la parroquia de Santa Catalina. Este ilustre personaje fue nombrado hijo predilecto de Pozo Blanco el 14 de mayo de 1947. Por tal motivo se levantó un monumento en la plaza que lleva su nombre, cerca del lugar que ocupaba su vivienda. La obra fue realizada por José Erruzo Álamo en piedra y bronce. Debido a las cuatro grandes esferas de granito que adornan el busto, la plaza y la obra en sí son conocidas en Pozo Blanco como el tío de las pelotas. Para reconocer su labor como escritor y cronista, además de perpetuar más la figura de Juan Ginés de Sepúlveda, el Ayuntamiento de Pozo Blanco, ayudado por los mejores especialistas, ha editado en los últimos años sus obras completas. Gracias por ver el video.